Cuéntame, David, ¿qué ha pasado, David? Tú fuiste libre hace como, no sé, hace ya para un mes, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasa en tu vida ahora? Ahora, pues, este, he visto mucho que, diferente de un manera Dios me ha hablado. Dios me ha dicho que está conmigo y con mi familia. He visto mucha mejoría en mi hijo más pequeño. Bueno, pues, he leído mucho la Biblia, he escuchado mucho, Pedro y que está asistiendo a una iglesia ahora. Pero, no sé, un tiempo para acá he estado dándole lugar, más que nada, a las cosas de antes. Toda la pornografía que había visto, me venían muchas imágenes, muchas imágenes a mi cabeza. Yo lo rechazaba, yo lo he rechazado. Pero de un tiempo acá se hizo muy intenso, a tal grado que no me podía concentrar en mi trabajo. Si estaba leyendo la Biblia o si estaba haciendo lo que estuviera haciendo, este, empezaba a ser atacado. Y, este, pues, no sé, era, hermano, muy, 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 todo diferente, todo raro, nuevo a mí. Porque no sabía, cuando yo estaba en el mundo, no sabía cómo, cómo, o sea, Otanás hablaba en los camientos, es muy incitado, hace cosas hasta que ahora me volví a Cristo. Pero, fuera de eso, todo lo demás, las drogas, otras mujeres, maldecir, he vencido muchas cosas, gracias a Dios. Pero esta área, esta área es la que, wow, no, he orado a Dios, he intentado y lo he hecho, y no he tenido esto, hermano. Perdón. Ok, cuando tú fuiste libre, ¿qué temporada es libre, todo sin nada? Perdón. Cuando tú fuiste libre, cuando te hice liberación, ¿qué temporada es sin, o sea, sano bien? Más del mes, diría yo un mes y medio. Ok, bien, y a qué se ve que tú traes, eh, tuve que haber pasado, tuve que haber pasado algo para que haya entrado ese demonio, ¿verdad? Pues... ¿Hubo algún trauma, hubo algo, una, una ira, pelea, hubo una, algo, celo, hubo algo, 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 pasó algo? Algo, no, este... Pues yo siento que, pues, le di lugar al demonio, al volver a ver pornografía, hermano. Ok, caí de otra, caí de otra, caí de otra tentación, fuiste débil. Sí, sí. Probaste un poquito y ahí caí de otra marrón, sería, ¿no? ¿Perdón? A lo mejor probaste un poquito otra vez, un poquito probaste. Sí. Me di lugar, yo lo sé, y he pedido perdón a Dios, y este... Y él me ha liberado varias veces. Ok, tú ahora un poquito ahora, ok, para que salga el demonio, ok. Pero mantén, hermano, no, no guaje la guardia. Esto es todo el tiempo ya, hay que lucharla. Como te dijo, oraciones guerras siempre. Ok. No, estamos a Octubre 2, 2014 Bien, pues entonces Ya tú sabes cómo operar esto, ¿no? Bien Cierra los ojos, por favor Demonio, ¿qué pasó? Demonio, de pornografía Que hace ver este hombre a las cosas sexuales Demonio, te hablo en el nombre de Jesucristo Ahora mismo Demonio, ¿cómo fue que este hombre cayó otra vez, no? ¿Otra vez qué pasó? ¿Este hombre te dio lugar a ti? ¿Colocaste un pensamiento en la mente de él o qué? ¿Él se comió el cuento? ¿Él se dio ese pensamiento, no? Pero tú estabas afuera, ¿no? Lo que hiciste fue enviar una flecha Una flecha encendida de ese pensamiento Y tomó ese primer cuento ese Se puso a pensar eso y luego cayó Fue tentado y cumplió No puede ser tentado, pero el problema ya es en otro ciclo Si cedemos a tentación, no cedemos a tentación Jesús fue tentado en todo, pero nunca cayó Este hombre cayó fácilmente Tú eres el de pornografía, ¿no? Tú eres el de pornografía Tú eres el nuevo, estás en este hombre nuevo, ¿no? Tú eres el nuevo, estás en este hombre, ¿no? Hace poquito fue que entraste, ¿no? Ok Ok, pornografía Bien Tú sabes que este hombre, este hombre de Cristo, ¿no? Y tú me le pido perdón a Dios por ese pecado Este hombre ya fue arrepentido Ya está arrepentido Ya fue perdonado Ok Vete a este hombre, ¿ok? Para siempre, ¿ok? Recoge todos tus demonios a este hombre En el nombre de Jesús La palmaria de él Esto me calibra ahora Vete de ahí En el nombre de Jesús Fuera de este hombre Para siempre Para siempre No hay ningún demonio en este hombre Ni pensamiento Ni nada programado En el nombre de Jesús Este hombre fue perdonado Tiene que irte de ahí Fuera de este hombre En el nombre de Jesús No hay opción Jesús Cristo lo perdonó a este hombre Él fue perdonado ya Fuera de este hombre Para siempre La pornografía En el nombre de Jesús Te vas a masturbación Te vas a todo Te vas a de lujuria Te vas a todo ¿Está claro? Fuera de este hombre Para siempre En el nombre de Jesús Me queda libre ahora Jesús lo perdonó Se lo trajo Sacaba a este hombre Fuera para siempre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estaba ubicado en su mente Pensamiento Estaba ubicado En su mano Estaba ubicado En el nombre de Jesús Mi Señor Fuera de ahí Fuera En el nombre de Jesús Mi Señor No lo fue perdonado Jesús lo pagó Por el precio En la cruz del Calvario Su sangre derramó Para perdonar pecado A este hombre Este hombre queda libre ahora Tú lo sabes bien En el nombre de Jesús Eres libre Hablo solo David Ok hermano ¿Todo se acabó o qué? No ¿Cuál fue tu experiencia ahora? Sentía mucho Tenglor dentro de mí Mi cuerpo temblaba Como de frío ¿Luego? Muchos pensamientos En mi cabeza Volviéndose De De pornografía Todo Todo eso pasó Muy rápido Pero ahora mismo No hay nada Bien 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 Ok ¿Todo se acabó o qué? También Mantente siempre En oración Siempre Y cualquier cosa Me llamas ¿Tienes problemas? Sí Hace como Tres semanas Tuvimos una prueba Bien grande Llevamos a mi hijo El más pequeño A Logan Que le iban a hacer Cirugía Total Pusieron las coronitas Porque tenía una caries Muy severa Cuando lo anestesiaron Fue como a las 8 de la mañana Eran las 10 11 Se suponía que ya Debería estar Recuperándose Y No despertaba De De la anestesia Y no podía respirar Solito Así que le pusieron Una sonda Un tubo Para que Él respirara Y Lo trasladaron A Tacoma De Olimpia Y Este Hermano Eran las 4 5 de la tarde Mi hijo No despertaba Y mi hijo No podía respirar Por sí mismo Pues Estuvimos mucho orando Y No creamos Súper fuerte Del tiempo Legué Al ver a mi hijo Así Mi fe no estuvo ahí Pero pues La mano de Dios Y su fidelidad Siempre estuvo ahí Eran las 6 de la tarde Hermano Cuando mi hijo Empezó a mover Sus deditos Y empezó a moverse Pues a moverse Y despertó Para la gloria de Dios Y He visto La mano de Dios Sobre mí Y Solo en esta parte En esta área De mi vida Pues desde los 14 15 años Hermano Hasta los 16 años Este Alimenté Esa Esa parte De mí Y yo sé Que es la parte Donde más Se me tiran dardos De mi cerebro De mi cabeza Es la parte Que yo más cuidaba De pecar Es la parte Que yo más Es la parte Que hasta yo Le ponía un tiempo Pero ahora No lo quiero Ahora la rechazo En el nombre de Jesús Y yo sé que nunca más Volveré a caer en eso Y pues No teniendo una oración Hermano He orado mucho A Dios Me ha enseñado Cómo orarme He visto Como Cuando ya no hay Provisión en mi casa Usa algo O hace a alguien Y me provee En mi casa Bueno hermano Como nunca Yo he visto Nunca había Yo conocido a Dios Porque lo conocía De oídas Pero Pero no Nunca había visto Su poder Tan manifiesto En mi vida Y hermano Este Es bonito Solo Solo este Este pequeño Esta pequeña Coda Lo sacabó Lo sacabó Lo sacabó Lo sacabó Lo hermano Cuando te llegan Pensamiento de afuera Así son Son Se llaman Opresiones Y ellos envían Pensamiento de afuera Frey que incluso La Biblia lo dice Siempre te vas a andar Tardo ya Entonces Hay uno Si uno se come Ese cuento Hay quien se ha Rechazado Enseguida En nombre de Jesucristo Ahí Y échalo Que se va a ir Alrededor Enseguida Amén De una Pensalo Que es el pie Del año Fíjate enseguida Enseguida Tan 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 Amén hermano ¿Está mejor ya? ¿Está mejor? Sí No Ya me siento mejor Todo pensamiento Se ha ido Mi corazón Se aceleraba Y me ponían Estaba muy desesperante Muy Muy que no sabía Qué hacer Corría Agarraba mi villa Me sentaba Y Se iba Todo aquello Pero regresaba Y pues Ah No es carne Si le di lugar No lo voy a mentir Le di lugar A todo eso Y pues Pero no más En el nombre de Jesús Ya está bien Ya Sí hermano Gloria a Jesús Gracias a Jesús Y a este hombre Señor Este video También para que la gente Lo vea el video Ya este video Y la gente Sea enseñanza Que aunque esa persona Alza libre Aunque esté libre Lo que sea La Satanás Siempre anda Atentando a la gente Siempre 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 Andar siempre En la mente Lo que lleva a la mente Lo convence No es que de ahí Rápido Enseguida Échalo Enseguida Ok Te bendiga hermano Pues Ok hermano Roger Muchas gracias Bien hermanazo Bye